Por si no lo sabías, uno de los acordeoneros favoritos de Silvestre de Angón es Alvarito López Silvestre lo halaga, lo quiere mucho, lo invita a sus presentaciones Y aquí te traigo un recuerdo de Silvestre y Alvarito López en una fiesta privada Ya que Juancho en esa ocasión estaba enfermo Así tocó el acordeón de Alvarito López en el aire de merengue Para todos ustedes, dejan en los comentarios que tal les parece Vamos con el video Sin tembladera, sin tembladera Oye, Juanito Y Fénix Insignia de la paz ¡Fénix! 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 ¡Gracias!